Este es un 2013 Toyota Prius. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.